Tablones, mantas, lienzos, paredes y otros objetos más son las áreas en las que Juli Salara, mejor conocida como Ichi Blas, ha realizado sus ilustraciones desde hace más de 6 años. Inicié aproximadamente en el año de 2016, la verdad es que estaba en una crisis un poquito existencial por decirlo así. Y se puede decir que ya descubrí un poco grande mi talento, pero lo importante es que lo descubrí y fue a través de ese proceso que pasé, donde me di cuenta que me gustaba mucho dibujar. Esta ilustradora mexicana originaria del estado de Chiapas, define su proyecto como una memoria abierta dando constancia de distintas producciones de mujeres relacionadas con las artes visuales, audiovisuales, danza, teatro y cualquier manifestación artística contemporánea. Manejo dos tipos de técnicas, lo que viene siendo la técnica tradicional, que es con un papel y un lápiz y hacer bocetos con grafito y a la vez manejo la ilustración digital. Entonces combino esas dos técnicas y el resultado pues viene siendo de manera digital. También manejo un poco lo que es acuarela y pinturas acrílicas. Mi estilo de dibujo va enfocado principalmente a la cultura popular y al estilo de vida de las mujeres en México. Trato de realzar y valorizar tanto el trabajo de las mujeres y de nuestra cultura mexicana. Sus obras han sido expuestas en diversos recintos de México y Chiapas y plataformas digitales destacando por su originalidad, calidad, esencia e historia. Mi primera exposición se da en Cuernavaca, Morelos, en la casona Spencer. Es ahí donde surge como esta primera exposición. He colaborado con Cultura Colectiva y una página que se llama No Estamos Todas, que trata de realzar los feminicidios que se han dado en México. Moisés Sánchez, Alerta Chiapas.